Relájate. Ey, estoy relajado. Tú eres el que estás enojado. Enojado. No me has visto enojado. No, no, es mi comida, ¿eh? No me has visto enojado. Eres malo, Evo. Yo soy malo. Eres malo. Ey, 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 déjate, me tiene con los acentos de la gente. Tú te has visto el acento que tienes tú. Calientita. Te has visto tu acento, otro modo. Mexicano, mexicano. ¿Por qué te burlas de algo que tú fíes? ¿Eh? ¿A ti quién te ha metido en el este entierro? ¿Eh? ¿A ti quién te ha metido en el este entierro? En el este entierro está dando con la panadera. Sí, cómete tus papas con ketchup y déjame dar de la señorita. Bienvenidos a la Casa de la Academia. Bueno, Andrés tuvo un día difícil para arrancar la semana, por el contrario de Johnny, que tuvo una grata sorpresa. Hola, Johnny, qué bueno saludarte. Estoy muy contenta de ver lo bien que te está yendo la academia. Bueno, mira, aquí estamos todas tus tías reunidas y te mandamos un gran besota desde los Estados Unidos y también tu primo regado por el mundo. ¡Te apoyamos en todo! Y hoy es martes de reparto de canciones en la Academia Bicentenario. Los alumnos ya tienen las canciones que cantarán el próximo domingo. Paola. 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 Pero quiero hacerle... Reto. Reto. Mariachi. Alejandro Fernández. Como quien pierde a una estrella. Que se le va al infinito. Mis amigos, ¿se imaginan qué difícil es que les hagan una pregunta y no poder contestar sí o no? Así se divierten los alumnos. Tengo un juego. Tengo un juego nomás. Esos son de que me tienen que contestar palabras. Está prohibido que me digas sí y está prohibido que me digas no. ¿Dónde estás? ¿En la Academia? México. ¿Te gustan las canciones? No sé. No sé. ¿Están listo? Afirmativo. ¿Te cae bien un mantero? Pues sí. ¿Te cae bien un mantero? No lo conozco. ¿Quieres a Esmeralda? Por supuesto. ¿Cuántos años tienes? Treinta. ¿Estudias? ¿Cómo? ¿Estudias? Ya estudié. ¿Trabajas? Ahora... ¿Te gusta la Academia? Bastante. ¿Hay dos temas que te gustan o no? ¿En dónde? ¿Uno o dos temas que te gustan? ¿De mi disco? ¿Sí? Sí, hay uno que... Luis. ¿Te hace la Academia? Puede ser. ¿Y bien sana? Me gusta mucho. ¿Me gustan las clases? ¿Poquito? ¿Por qué te enfadas? No sé. ¿Gustas las compañeras? No sé. ¿Un poquito? No sé. ¿Te gustaron tus compañeras? ¿Un poquito? ¿Usted es tu mamá? Puede ser. ¿Y esta? No me gusta. ¡Aaah! No. ¿No? No. ¡Ah! ¡Ah!